Bueno, en cuanto a la parte de salud, que es lo que podemos enmarcar, pues bueno, ustedes conocen el Ministerio de Salud Pública, ha declarado 193 cantones en semaforización roja. Realmente el problema ha crecido, ¿no? Y no hay que negarlo, pero no es para que nosotros también estemos enmarcados en esa semaforización. Sin embargo, somos muy respetuosos de las determinaciones que hace el COE nacional y estamos tratando, ahorita yo regreso a mi cantón y nos reuniremos el COE cantonal para tomar ya las decisiones que hay que enmarcar. Sí, definitivamente nosotros estábamos con el aforo del 50% y en el caso del teletrabajo solamente estábamos ejecutándolo para las personas que están en vulnerabilidad. De lo contrario, nosotros estamos trabajando normalmente con toda la... sobre todo la parte de obra pública, que es la maquinaria que está al servicio de la ciudadanía. Bueno, lo que manifestaba hace un momento, ¿no? Para el día 20 de este mes se reúne el Comité Ejecutivo donde están dos proyectos que hemos presentado al BEDE, que es el asfaltado de las calles y un crédito de fortalecimiento institucional que nos permitirá seguir adelante en nuestro cantón. Sí se está trabajando, para hoy está previsto ya comenzar a asfaltar las calles que están aledañas al centro comercial y también se está trabajando en el Puente de Camarones y normalmente... Bueno, normalmente estamos haciendo atención aquí los viernes y cuando el caso lo amerita, como hoy estamos acá, en este caso el Comité Ejecutivo ya se reunió para dar a conocer las actividades que estamos haciendo, los contactos a través de los ministerios, las universidades, lo que ofrecimos en campaña. No bien lo señalaba un colega periodista de usted, el abogado Rory, en donde justamente se está buscando a través del Consejo Nacional de Competencias capacitaciones en estos lugares, que es la obligación nuestra, ¿no? Bueno, el gobierno desde que llegó ha cumplido con sus alícuotas, con lo que no se ha podido cumplir como gobierno son las deudas atrasadas. Entendemos la situación, ¿no? Bueno, nosotros reclamamos, en el caso de JAMA, pues tiene un millón cuatrocientos mil dólares, que eso nos tiene impago dos meses a los servidores de nuestro municipio, pero hacemos milagros con todo lo que podemos hacer para poder atender todas las necesidades. Sí, bueno, en el caso, pues comienza el ejercicio fiscal, la ciudadanía está pagando sus impuestos y hacemos un llamado, y lógicamente también a que en este caso seamos atendidos con lo que son... Hay valores que todavía no se los ha podido recibir, como es el caso de la evolución del IVA, por un lado, y por el otro lado hay recursos que no se nos han devuelto desde la época de reconstrucción del terremoto. Bueno, nosotros en ejercicio no tenemos ninguno, recién vamos a comenzar el asfaltado de las calles. ¡Gracias!